sobre cómo identificar mercado, cómo empezar a atraer clientes a través de ciertas herramientas digitales, como las redes sociales, las páginas web, entre otros. Recuerden que la agencia, y como lo pueden estar viendo en la pantalla que estoy transmitiendo, la agencia para la que yo trabajo y estoy representando es Lead & Brands, una agencia de marketing y publicidad, para que también puedan hacer la visita, puedan hacer, practicar también los ejercicios con nuestra propia página web, ¿vale? Entonces, un gusto pues tenerlos a todos, por ahí me comentaban que hay un tema de un partido, entonces, súper bien que ustedes estén aquí conectadísimos, para poder hoy pues aprender un poquito más. No olviden que todos los temas que yo llegué a mencionar, que les haga hincapié de que ya están, o que ya los vimos, más bien, estos los pueden ver en el canal de YouTube de la Escuela de Formación Empresarial. Hoy no quiero irme tanto a la teoría como lo hicimos la semana pasada, y quiero que nos vayamos un poco más a la práctica. Entonces, me gustaría que ustedes, allá desde donde están conectados, puedan escribirme en el chat de qué trata sus negocios, cómo ustedes hacen, el tema que nos toca hoy, que es investigación y análisis de clientes, cómo ustedes hacen esa investigación, cómo ustedes analizan los clientes, y por qué no, dentro de las personas que están conectadas, hasta que ustedes también puedan hablar, poder prender sus cámaras y contarnos un poco de esa experiencia, y por qué no pues hacer como ese breve diagnóstico o análisis, de la forma en la que pues están haciendo las cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar de una vez. Listo, perfecto. En la pantalla van a poder encontrar tres siglas en la parte izquierda. La primera es B2B, B2C y B2G. Esto aquí corresponde, B2B es Business to Business, la segunda es Business to Customer, y la tercera es Business to Government. En español, la primera es Negocio a Negocio, o de fábrica a fábrica. La segunda es de fábrica a cliente final. Y la última es de fábrica o negocio al gobierno. ¿Vale? Entonces, como para que siempre tengamos eso en cuenta, y ustedes mismos pueden empezar a identificar cuál es el tipo de clientes que ustedes actualmente manejan, si el producto o el servicio que ustedes ya comercializan o tienen contemplado comercializar. Es un producto que está enfocado a cuál de estas tres aristas, entonces también sería buenísimo que ustedes ahí en el chat me lo puedan compartir, que me digan, Sebastián, yo me dedico a fabricar o a vender o a comercializar o a tercerizar X tipo de producto. Considero que mi público objetivo es tal, si es tal vez un B2B, es tal vez un B2C, un B2G, y ya lo estoy comercializando de tal forma, uso estos canales de distribución, uso tal vez estos canales de comercialización digital, etcétera, etcétera. Entonces, sería buenísimo que, porfa, ahí en el chat me lo vayan compartiendo para ahorita en un momentito ir y empezar a leer, pues, todo lo que ustedes me vayan compartiendo. ¿Listo? Adicionalmente, mientras yo voy a ir explicando uno de los, o sea, punto a punto de lo que tenemos aquí en la pantalla, quiero que ustedes también vayan leyéndolos y comentándome si ustedes hacen alguno de estos puntos en sus negocios, cómo lo hacen. ¿Listo? Entonces, empecemos. Con el tema que nos atañe hoy, que es esa investigación de mercado, de ese análisis de cliente, y acordémonos en la clase pasada que mencionábamos, por ejemplo, los call to action, y que son todas esas conversiones que al fin y al cabo se terminan midiendo, ya sea por los formularios que nosotros coloquemos en nuestras páginas web, esas encuestas que coloquemos en las redes sociales, hasta los mismos likes, ¿por qué no? Que aunque no se esté haciendo un call to action, un llamado a la acción, que la persona de clic esté llegando o redirigiéndose a una nueva página, si nosotros podemos medir, por ejemplo, cuántos, cuánto de alcance tienen las publicaciones que hacemos, cuántos likes, cuántas visualizaciones, cuántas impresiones tienen las imágenes que nosotros, o los videos que nosotros compartimos en las redes sociales, porque eso a nosotros también nos va a ayudar a identificar cuáles son los que el público mejor está recibiendo. Que claro, que hay unos valores o unos ítems que están por fuera de este rango, como que, por ejemplo, digamos, hoy el tema de un partido, entonces seguramente la gente no está tan conectada de las redes sociales, sino más bien de sus televisores o de la transmisión del streaming en sus dispositivos móviles, pero no mucho de las redes. Las redes, por ejemplo, lo pueden ver después del partido. ¿Qué pasaría si nosotros publicáramos una imagen, una publicación comercial en este momento aquí en Colombia? Seguramente no va a tener el mismo auge que podría tener en otro día completamente normal. Bueno, ven, este tipo de factores externos o ajenos a nuestro negocio o a ese día a día del que nosotros estamos acostumbrados, hay que tenerlos en cuenta. Entonces, si el día de ayer lanzamos una imagen, ¿sí?, de un nuevo celular que podemos estar vendiendo, digamos que somos un dropshipping, una tienda muy similar a un mercado libre, a un niño, ¿sí?, que se encarga de comercializar diferentes tipos de productos, es muy probable que la imagen de ayer tenga un alcance mayor o una interacción mayor a la de hoy por efectos adversos o eventos más bien adversos a los que estaban el día de ayer o los que pueden haber el día de mañana. Entonces, es como para que nosotros también tengamos en cuenta al momento de empezar a medir ese tipo de publicaciones, de interacciones que nosotros lleguemos a colocar y, pues, en lo posible posicionarlas. Eso también es súper importante porque cuando nosotros vamos a hacer una campaña de pauta publicitaria, ya sea a través de Meta, que es solo de Facebook e Instagram o directamente con Google o cualquier otra plataforma de redes sociales o digital que ustedes llegan a usar, es muy importante que eviten hacerlo en efecto cuando hay este tipo de eventos, ¿sí? A no ser que lo que nosotros hagamos tenga que ver con el evento, ¿sí? que hay en contexto. Entonces, si, por ejemplo, si nosotros somos una tienda deportiva, si nosotros tenemos servicios de canchas, ¿sí? de fútbol 5, etcétera, tal vez puede llegar a funcionar, pero obviamente hay que tener en cuenta que la gente no va a ver la publicidad. Lo podemos hacer o antes o después, ¿vale? Como para que también tengamos eso muy en cuenta. Entonces, fijémonos que con los dos ejemplos que yo acabo de colocar, hay algo muy interesante que tenemos que dimensionar y son esos objetivos, ¿vale? Entonces, lo primero, nosotros, ¿qué es lo que queremos? ¿Sí? ¿Qué pretendemos? Como bien dicen, por ejemplo, las 5 Ws o las 5 Qs, qué, cómo, cuándo, quién, dónde, por qué y para qué, ¿vale? Esto es súper importante porque ustedes no necesitan, yo sé que este módulo como tal de este mes o más bien todo lo que nosotros hacemos los jueves tiene que ver con lo digital, pero aquí no íntegramente o no de forma inicial, ustedes tienen que depender de un software, tienen que depender ya de un programa para ustedes empezar a hacer el desglose de la solución o de la respuesta, perdón, de la respuesta de esas preguntas, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer simplemente entendiendo cuál es el tipo de producto que ustedes tienen en el servicio y cómo lo quieren distribuir. Cuando ustedes, aunque digan, no sé, honestamente, no sé cuál es mi público ideal, Estaba en Bogotá con muchos fríos, estaba con un poquito resfriado. Entonces, aunque ustedes digan, no tengo ni idea, realmente se me digan cuál es mi cliente, cuál es esa persona que me va a comprar mi producto. Yo sé que me está comprando, pero resulta que hoy me compra alguien que tiene 18 años y es un estudiante y en la tarde me compró una persona mayor de edad que tiene 60 años y vive por allá en el Amazonas. Entonces, me es difícil identificar realmente cuál es mi cliente. Algo muy sencillo que ustedes pueden hacer cuando no tengan como toda esta información muy clara es empezar a responder esas preguntas, las 5W o las 5Qs. Cuando ustedes responden eso, teniendo en cuenta cuáles van a ser los canales de distribución, es mucho más fácil llegar a ese objetivo. ¿Qué es lo que ustedes pretenden? Seguramente ustedes me van a decir, pues claro, es facturar, es generar dinero. Sí, eso mismo lo puede tener la competencia, pero más bien es llegar a esa plusvalía de definir qué va a ser el diferencial de su negocio, de ese servicio, de ese producto con respecto a la competencia. Porque ahí muchas veces está el factor decisivo. Algo también muy importante con lo que ustedes pueden llegar a jugar, dependiendo también del tipo de producto o servicio que ustedes tengan, es que pueden llegar a entender ver el contexto sociocultural o socioeconómico donde ustedes están comercializando el producto o a donde lo piensan llevar. Me explico. Hace ocho días nosotros tuvimos como ejemplo, tuvimos la página, creo que si no estoy mal, era distribuciones El Rey, no sé si estarán por ahí conectados, donde hicimos un análisis y es una empresa de cárnicos, una empresa, una salsamentaria, no conozco muy a fondo esto, pero pues de la página web es lo que puedo discernir. Y imaginemos que ellos hacen distribuciones a diferentes ciudades, a las principales ciudades de Colombia. Significa que de entrada yo ya estoy resolviendo un cómo, ¿sí? Esa pregunta del cómo yo voy a distribuir mi producto. Ahí yo ya empiezo a generar ese qué es lo que estoy buscando. Entonces, primero, llevar mi producto a cinco ciudades principales en Colombia. ¿Cómo lo voy a hacer? Digamos que yo tengo una flota de camiones especializados para transportar el producto o yo subcontrato. Entonces, ya sea que yo lo haga a través de mi flota o que subcontrate, yo tengo que entender cómo voy a transportar ese producto. Me explico. ¿Cuántos días o cuántas horas se tiene que demorar mi producto desde que sale de mi fábrica hasta que llegue a los distribuidores o a los lugares donde pienso comercializarlo, ya sea que yo tenga ya directamente las tiendas? Eso es lo primero. Lo otro, cuánto a mí me cuesta transportar ese producto y si en efecto, aunque sean ciudades principales, allá realmente está el público que me va a comprar y no solo que me vaya a comprar, sino que va a comprar toda la línea de productos que yo envíe porque resulta que envío 50 productos y esos 50 no son los mismos que compran en Medellín que compran acá en Bogotá. Digamos que allá no sé, se inventaron un chorizo o una carne adobada que solo al público de Antioquia le encanta mientras que a la gente de Bogotá no le gusta mucho y enviaron todo ese producto porque allá les fue muy bien, lo enviaron también a Bogotá y aquí no tuvo ese ese flujo de demanda. Ahí démonos cuenta que aunque nosotros no respondimos desde nuestro negocio, desde adentro hacia afuera, esas preguntas, el externo, ese público, el contexto, si por eso les mencionaba el contexto no solo sociocultural sino socioeconómico, el mismo contexto o la demanda nos va a empezar también a responder ese tipo de cosas que claro que podemos llegar a tener unas afectaciones en nuestro flujo de caja, en el costo de producción mientras estamos como en esa prueba o error, seguramente. Lo ideal es evitar eso y ¿cómo lo podemos evitar? A través de las herramientas digitales, sacando por ejemplo formularios, encuestas en las redes sociales que no, que es que no tengo página web aún no me alcanza para crearla o la tengo hecha muy sencilla y no tengo alguien que me ayude a colocar esos formularios no sé cómo se hace, listo, pero tiene redes sociales. Entonces a través de las redes sociales haces un story y dices por ejemplo como a todas las personas que respondan este formulario, esta pequeña encuesta de cinco preguntitas, les vamos a hacer un 5% de descuento en su siguiente compra bien pendiente si son clientes nuevos o clientes ya fidelizados, pero tienen un llamado a la acción que cuál es y en esta encuesta y a cambio de eso yo le voy a dar un descuento o le voy a dar una atención o le voy a dar que la ñapa que no sé qué bueno ya cada quien lo manejará de su forma. Entonces démonos cuenta que estamos uniendo lo análogo que es el responder a esas preguntas así sea papel y lápiz y la otra que es empezar a usar las herramientas digitales para entender a nuestro cliente y tener a priori ciertas estrategias o cierta información más bien digámosle cierta información útil de gran valor que nos puede ayudar uno a crear esas estrategias que mencionaba y dos ahorrar tiempos de producción costos de producción tiempos de envío por ejemplo teniendo en cuenta el caso hipotético que les mencionaba distribuidor es el rey que tiene que enviar productos y pues cuando se envían por ejemplo productos de la misma categoría a todas partes no siempre existe como ese rango de certidumbre o ese rango de certeza más bien donde digamos si yo sé que si yo transporto los mismos productos que vendí y comercialicé en Antioquia la misma gente los va a comprar en Bogotá o en otras regiones del país es un tanto incierto el panorama distinto es cuando ya hay estadísticas cuando ya hay precedentes hay facturas notas de compra etcétera cuando el mismo público te ha pedido esto y como lo podemos hacer a través de ese tipo de formularios ¿vale? como por ejemplo las encuestas que ustedes llenan cada vez que se inscriben a un curso o un diplomado con la Cámara de Comercio ¿sí? ahí ustedes le están brindando cierta información a la Cámara de Comercio o a la Escuela de Formación Empresarial diciéndole ese taller me gusta me gustaría más bien que me enseñaran sobre este tipo de cosas tal vez por ejemplo el manejo de redes sociales etcétera etcétera toda esta información es muy valiosa ¿sí? porque la Cámara va a entender cómo poder engranar o empalmar las siguientes clases ¿vale? que he hecho muchas veces también yo les suelo a ustedes compartir ese formulario para que ustedes ahí a nosotros a Nathan Brown nos escriban cómo les pareció esto y si les gustaría aprender de algún tema específico ¿vale? en este caso como ustedes de los productos y los servicios al crear ese tipo de formularios lo que hacen es decirle a su usuario por favor dígame si lo que le estoy vendiendo es correcto si el producto que usted ya me compró le gustó y qué tipo de productos le gustaría que yo se le comercializara o le llevar ¿vale? fijémonos que también hay de cierta forma les acabo de responder la segunda que es qué aspectos de tu audiencia te interesa conocer y eso es a través de esos formularios que con página web lo podemos hacer claro sí hay una serie de plugins de hecho vamos a ver si ahorita de paso se los puedo mostrar que yo creo que sí pues intentaría hacer como lo más detallado posible para aquellos que independientes y ya saben del tema de desarrollo de páginas o no pues lo puedan digamos que colocar en práctica entonces bueno para este punto porfa me gustaría que alguien de las personas que están conectadas me escribieran en el chat si todo o al menos algo de lo que yo les acabo de mencionar lo hacen ¿sí? de qué trata su negocio acordémonos que el que ustedes escriban ahí en el chat o comparten conmigo esa información no es solo para alimentar esta clase sino porque al fin y al cabo como somos diferentes personas que están conectadas muchos van a conocer el negocio que ustedes tienen o la idea de negocio que ustedes tienen adicionalmente este video va a quedar en el canal de YouTube entonces toda esa información también muchas personas la van a tener y ya he escuchado casos de personas en otros talleres donde me dicen fíjense que el video quedó montado en YouTube y después a mí me escribieron porque vieron la página y por cosas de la vida entraron a aprender sobre esto y les apareció mi página y me empezaron a contactar entonces esto al fin del cabo es como esas redes de trabajo ese networking entonces adelante el que lo quiera hacer hay súper invitadísimos ¿listo? bueno ahora bien ¿cómo nosotros podemos llegar a identificar ese público objetivo? y de paso vamos con la segunda que está ahí abajito que es la de recopilar datos demográficos entonces identificar o más bien definir y segmentar a nuestro público hace ocho días hicimos mucho detalle en esto pero hoy quiero que hagamos como un breve resumen y analicemos otras otras metodologías hablamos hace ocho días de Google Trends y SEMrush ¿vale? para aquellos que no tengan ni idea por favor tan pronto terminen este video este taller perdón o si tienen algún momentico en estos días les recomiendo mucho que en el canal de la Escuela de Formación Empresarial vayan y revisen ese taller que tuvimos ¿vale? la anterior segmentación donde les explico cómo pueden usar Google Trends para sus negocios cómo pueden buscar esas palabras claves y adicional como a través de SEMrush pueden identificar qué cosas hay buenas y qué cosas hay por mejorar en sus páginas web entonces con Google Trends nosotros identificamos ciertas tendencias que hay en el mercado ¿vale? pero una forma muy práctica para empezar es un tanto rudimentaria pero sirve muchísimo para esos que hasta ahorita están creando sus páginas web entonces empecemos con eso como los que están arrancando y los que ya tienen un recorrido entonces para esos que tienen sus páginas web sería buenísimo que tuvieran redes sociales porque aunque la página web se nos convierta en un punto de información en este digamos que en esta precisa situación es más valioso tener las redes sociales así sea que les den cinco likes o un like ¿sí? no importa pero el proceso es lento pero seguro por así decirlo porque ustedes lo que yo pretendo es que empiecen a identificar quiénes son esas personas que les están dando like ¿sí? puede parecer algo muy no sé digamos que básico pero a veces menos es más cuando ustedes empiezan a identificar quiénes son las personas que les están dando seguir por ejemplo en Instagram quiénes son por ejemplo las empresas que también los están observando cuando miran esas páginas web y digamos con sembros que muchas veces se identifica quién aún no lo está mirando es esa información que al fin y al cabo les va a servir para identificar uno quiénes los miran y dos si esos perfiles me explico si digamos si yo le di like a uno de los negocios que ustedes tienen ustedes dicen yo vendo por ejemplo volvemos al tema de los cárnicos yo vendo cárnicos ¿será que a esta persona sí le puede interesar eso? ¿sí? porque nadie puede decir pues sí o sea todos comemos ¿sí? pero qué tal si yo soy vegano si más bien le di like es porque la composición de la imagen estaba muy buena entonces es verificar por eso digo para aquellos que están empezando o sea son negocios personas empresas que tienen hasta ahorita muy 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 pocos seguidores porque es muy fácil de medir cualificar y cuantificar ¿vale? entonces esa es una muy 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 breve segmentación o acercamiento ¿sí? al mercado que los puede estar observando entonces es empezar a identificar realmente quiénes son estas personas no quiero tampoco que ustedes vayan y se dediquen todo el tiempo a revisar el perfil por perfil a ver las fotos que tienen no no sí simplemente es a priori simplemente con la foto de perfil identificar y hacer algo como un forecast el forecast es un pronóstico ¿sí? de ese ideal entonces cuando ustedes ya tienen esta información que por ejemplo digamos analicemos cinco personas que les hayan dado like simplemente con ver la foto dicen este es hombre este es mujer aproximadamente estas personas están en estas edades en estos rangos ¿sí? es analizar patrones entonces ¿qué es un patrón? si de las cinco personas resulta que tres son mujeres y dos son hombres entonces identifiquen si hay algún parecido en edad de estas mujeres ¿sí? y resulta que sí sí por ejemplo que aproximadamente las tres mujeres que le dieron like están entre los 40 y los 45 años que con los hombres sí es muy diferente ¿sí? digamos que los dos hombres que habían ahí había uno de 18 y había uno de 35 pero ahí ya empiezan a tener una idea uno son más las mujeres que ven sus publicaciones dos que eso acuérdense eso también lo vimos hace ocho días y eso lo pueden sacar también con Google Analytics ¿vale? con las estadísticas que yo les mostraba de cómo pueden ver si son más mujeres si son más hombres de qué regiones los miran etcétera etcétera pero por eso digo vayámonos al punto donde decimos yo no sé nada de esto ¿cómo lo puedo hacer? entonces ahí ya tienen cierta información que si estas cinco personas están comprando sí o no sus productos eso es otra cosa que hay que ver porque si estas cinco personas son más bien personas amigos de ustedes que el familiar que no sé qué pues obviamente son personas que les van a estar dando like a ustedes porque los conocen el objetivo es analizar personas que ustedes no tengan ni idea quiénes son ¿vale? porque ahí es donde está realmente esa mina de oro pero si se ponen a analizar que el like me dio el primo la mamá la pareja pues no no son datos reales ¿vale? eso en el caso de aquellos que estén empezando o que hasta ahorita digamos que tengan poquitos seguidores ¿listo? ahora bien con los que ya tienen digamos que su tiempo su recorrido y demás lo podemos hacer uno como lo dije ahorita con el tema de los formularios dos con Google Analytics ¿vale? no tienen que pagar como tal para crearse un perfil de Google Analytics eso es súper sencillo ustedes se cuentan una se crean perdón una cuenta de Gmail eeeh y instalan si ahí simplemente es hacer un empalme en Google Analytics es súper sencillo es crearse un perfil y les dice como agrega la URL a tu página le dicen start o comenzar y ya si ahí les va a salir diferentes datos de del sitio web que ustedes tienen siempre y cuando pues tengan página web ¿no? que con que con Instagram que con Facebook hablemos de estas que son como usualmente aquí en Colombia las más usadas porque pues también está que Twitter está que ahorita que Dreads que es como como que digamos ciertas competencias por ahí eh TikTok etcétera bueno YouTube y demás pero hablemos de Facebook y de Instagram cuando ustedes suben las publicaciones si por ejemplo como las historias eh o hasta dentro de las mismas las mismas publicaciones siempre y cuando sea desde página o desde un perfil comercial ahí les va a decir siempre ver estadísticas o esta publicación tuvo mayor alcance etcétera etcétera de personas de personas que no te siguen entonces fíjense digamos entrar a analizar quiénes son esas personas que no lo siguen si son cuentas reales o si son bots bots son cuentas falsas eh entonces si son cuentas reales si son cuentas que desde hace cuánto los empezaron a seguir y que cada cuánto están interactuando con ustedes ¿vale? porque ahí ustedes van a empezar a seguir resolviendo esas cinco preguntas quién, cómo, cuándo etcétera etcétera entonces empezamos a identificar fíjense que y solo estamos en un pedacito de todo lo que hemos hablado entonces estamos identificando ahí lo primero que más de ser ese público objetivo es el público real que ya nos está mirando ¿vale? porque existe el Bayer Persona o el cliente ideal que sé que nosotros decimos eh pues si mi producto es de carnes seguramente yo le apunto o a más de casa eso por el lado de B2C si es B2B distribuidores retails un carulla un jumbo etcétera etcétera o digamos que personas que quieran eh hablar sobre mi producto recomendados estos estos influenciadores de ahorita entonces ese digamos es como como mi parte bonita es decir ojalá a mí me compraran estos estos eh ideales estos stakeholders si o interesados eh que sean personas que tengan esta capacidad económica que nunca me rechacen el producto que nunca me lo devuelvan eh que hasta ellos paguen el envío etcétera etcétera o sea eso es como lo más bonito del negocio pero muchas veces ese ideal no existe si está en nuestro imaginario entonces yo muchas veces aconsejo vayámonos a los datos que existen si como los datos como por ejemplo el valga la redundancia el ejemplo de las cinco personas que le dan likes si tal vez no los están comprando o tal vez si simplemente es hacer un pequeño análisis que por google analytics mirar quienes son que por las estadísticas de meta mirar realmente quienes son vale entonces eso es una tarea que ustedes tienen allá en sus casas para que por favor lo puedan hacer si es más voy a ver si desde acá es que es mucho más fácil hacerlo desde el círculo pero quiero revisar si desde aquí es de el ordenador les puedo mostrar las estadísticas de de instagram bueno mientras voy mirando quiero que continuemos con el siguiente punto listo perfecto entonces voy a ver voy a voy a mirar ahorita si les puedo mostrar es que es de ordenador como ellos a todos están cambiando el celular es mucho más práctico sí pero continuemos y miremos si al final podemos hacer ese pequeño ejercicio listo entonces con los datos demográficos que es lo que yo pretendo y porque es algo tan valioso al momento de nosotros tomar como que ciertas estrategias o decisiones de nuestro negocio es definir nosotros en qué nicho de mercado estamos si muchas veces el producto que comercializamos tiene cierta afluencia tiene cierta digamos que acogida es la palabra en el mercado al que nosotros nos encontremos porque es acogida puede que nosotros estemos comercializando cierto producto por ejemplo cárnico volvamos al ejemplo sí pero estamos desde un mercado totalmente vegano sí aquí por ejemplo en Bogotá creo que un poco en Medellín se ve muchísimo estos mercados veganos sí pero no significa que lo que nosotros estemos vendiendo netamente tiene que tener unos límites es entender si nosotros vamos a colocar un punto distribución un punto físico es entender si las personas están dispuestas a comprar nuestro producto sí y no sólo eso sino si también podemos llegar a tener ciertos aliados estratégicos que puedan ayudar a comercializar lo que nosotros estamos haciendo o vendiendo por así decirlo entonces estos datos al fin y al cabo son estratégicos pero no decisivos para hacer lo que nosotros vayamos a hacer ¿vale? eso quiero que lo tengamos muy en cuenta para mí es mucho más valioso entender quiénes son los que nos están mirando ¿sí? como esas estadísticas por encima de cómo está mi contexto que el contexto es importante claro total eso es como un 40% y el otro es un 60% ¿vale? pero no tiene una total prioridad como realmente quién es el que me está viendo porque el fin del cabo es el que seguramente ya me está comprando y me está facturando mi producto por otro lado entonces bueno los psicográficos al fin y al cabo tienen que ver con lo mismo los demográficos solo tienen que ver un poco más a ese marketing psicológico en el que nosotros estamos ¿sí? esos datos los podemos sacar fácilmente en los formularios o las encuestas que nosotros compartamos lo he visto como el producto que te estamos vendiendo te gusta ¿sí? sí, no porque ya ahí nosotros estamos analizando cierta psicología de marketing ¿vale? por otro lado también está el analizar los comportamientos este es el human behavior que le dicen como qué tan cómoda la gente realmente se siente no sólo con lo que le estamos vendiendo sino con lo que estamos comercializando ¿vale? con el contenido que compartimos a eso me refiero con comercializar a nivel a nivel digital si realmente la gente está satisfecha con lo que se le está por así decirlo entregando en cuanto a contenido ¿vale? entonces es que nosotros podamos también hacer como ese ese comparativo de muchas imágenes de muchas publicaciones que nosotros estemos sacando cuál es la que tiene mayor alcance y demás que pues era algo que mencionaba al inicio era como como el intro ¿vale? algo también súper importante que pues lo del tema de encuestas y entrevistas ya lo hemos mencionado lo análisis de datos también lo dice Bayer Persona y segmentar es la parte que dice evaluar y ajustar y cómo nosotros podemos estar evaluando y ajustando pues analizando los datos ¿sí? analizando cuántas personas nos están comprando cuántas personas realmente están mirando porque nos han dejado de comprar qué es lo que está pasando si el producto que estamos comercializando no le está gustando a la gente entonces empezar a hacer de forma rápida como esos cambios para que las personas pues al fin y al cabo puedan llegar al objetivo y si hay que hacer ajustes pues se hacen como lo que les dije enviamos ciertos productos a Antioquia ya se vendieron súper bien pero los traemos a Bogotá y no pues hay que hacer esos ajustes que si cuesta pues hay que meterle la mano al drill al fin y al cabo es llegar al fin y al cabo a la satisfacción o al cumplir esos requerimientos básicos o necesarios de nuestra clientela con nuestro producto nuestra marca y pues como lo dice al final aplicar esos resultados ¿listo? voy a compartir también un segundo les voy a compartir ahora mi pantalla para que podamos ver un plugin buenísimo listo para aquellos que ya tienen su página web estamos aquí desde el el ordenador desde digamos que el administrado por así decirlo de de la página de Elite & Brand tiene unos inconvenientes con 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 mi cámara un segundito bueno no sé que le pasó a la cámara pero continuamos entonces listo aquí ya estamos este es el administrado si tan pronto ingresamos de WordPress pues aquí nos va a dirigir a esta plataforma aquellos que tengan en su página web pues ya ya la conocerán entonces aquí en plugins vamos aquí donde dice añadir nuevo y aquí vamos a colocar formulario perfecto dámonos cuenta que aquí nos sale una serie de opciones vale esto yo no los tengo activados pero y bueno y son gratuitos que es es lo mejor vale este yo lo recomiendo muchísimo es un formulario es algo de una encuesta muy simple no les va a demorar nada si o que ustedes creen directamente los formularios de Google si aquí si aquí hay varios creados para diferentes cosas este es el último creo que siempre les estamos le hemos estado compartiendo a ustedes aquí hacen enviar nos vamos aquí a enviar y aquí cortar y copiar listo ya tengo el link de un formulario ahora que puedo hacer perdón la gripa me va a acabar listo aquí lo que quiero es que nos vayamos es directamente al editor en inicio ya les voy a mostrar porque un poquito las herramientas del streaming listo acordémonos que ya tengo copiado un formulario ya les mostré un plugin que ustedes pueden instalar si la verdad no es nada del otro mundo ahí se lo le dan instalar y activar esto es lo que ustedes ven cuando ingresan a la página de Elite & Brand por ejemplo aquí que dice conoce nuestro portafolio si ustedes le dan clic a esto pues les va a dirigir automáticamente al portafolio pero digamos que me interesa más bien cambiar esto y acá voy a colocar el formulario aquí lo voy a publicar y vámonos ahora aquí nuevamente a Elite & Brand y aquí obviamente pues claro esto habría que cambiarlo en vez de conocer nuestra portafolio danos tu feedback queremos conocerte etc y al darle clic fíjense que ya me apareció el formulario si esa es una forma muy práctica si con el plugin se puede hacer pero digamos que tarda un poquitico más si porque hay que hacer digamos que por así decirlo nosotros mismos que las preguntas ubicar que tan grande queremos las dimensiones de la información que nosotros acompañamos a colocar etc etc mientras que con los formularios de google pues el formulario ya está hecho simplemente es agregar la imagen crear esas preguntas y poder pues al fin y al cabo compartirlo así como lo acabo de hacer listo y fíjense que no es nada del otro mundo ustedes ya le o sea le indican si sutilmente a a las personas a sus clientes a sus leads si a esas personas que están interesadas en conocer un poco más de ustedes que tipo de preguntas quieren que que yo le responda listo entonces entre más detallados sean con esas preguntas mucho mejor o o no pregunten simplemente como bueno listo ya me diste tus datos de tu correo tu teléfono etcétera etcétera sino indíquenle realmente qué es lo que ustedes como empresarios como fabricantes distribuidores y demás es lo que esperan buscar para hacer un mejor funcionamiento de los negocios que ustedes tienen vale entonces por ejemplo qué línea de producto te gustaría que nosotros implementáramos o qué productos esperas que nosotros te llevemos a tu casa o te comercialicemos sí que puede ser un poco ambigua sí un poco general pero les va a dar al menos un listado un bagaje de una serie de opciones a las cuales ustedes pueden llegar a interviener en algún momento el mercado listo vámonos un segundito aquí le damos al icono de wordpress este plugin que está acá ya que aparece ahí antes de que nos vayamos otra vez a añadir o a buscar unos plugins se los recomiendo demasiado esto les ayuda muchísimo a que la página que ustedes empiecen a posicionar evite que se vuelva spam vale que no les salga el error de 404 error esto 404 no he encontrado que esto muchas veces pasa y eso lo que hace es aumentar la tasa de rebote la tasa de rebote es que la gente como no encontró lo que esperaba pues se va si no les interesa ni siquiera regresar al inicio ni empezar la búsqueda de cero simplemente se van vale y es porque aparece esto y yo sé que a muchos en algún momento nos hemos cruzado con esto y eso este plugin lo ahorro esto es para que si le quieren tomar un pantallazo sino igual recuerden esto queda este taller esta conferencia queda grabada para que después la puedan replicar o volver a ver listo vamos a ver si ellos ya actualizaron este siempre digamos con encuesta formulario siempre es este y pues este tiene cosas muy interesantes pero a mí me gusta para formularios pero no para encuestas si a ver esto lo que quería es capturas de pantalla entonces démonos cuenta de hecho aquí hay un video interactivo que nos está mostrando cómo se pueden jugar cómo podemos desarrollar y crear nuestro propio formulario vale o sea cuando ustedes lo vayan a instalar si por eso no quiero hacer como mucho el detalle de esto porque sé que la misma plataforma de wordpress les va a decir el paso a paso y no es difícil si la verdad no es difícil es súper intuitivo es de arrastrar y colocar entonces por ejemplo aquí les va a salir nombre entonces ustedes arrastran dan clic y lo colocan aquí encima o simplemente le dan un clic acá y el plugin o el software automáticamente lo va a colocar acá de forma determinada y ya después ustedes arrastran en qué lugar en qué posición les gustaría tener esa pregunta que están que están formulando vale la forma para verlo acuérdense llegar al plugin sin más detalles y aquí en capturas de pantalla listo algo también cuando instalen los plugins ya sea a través de wordpress de joomlab de wix del administrador que ustedes tengan algo que yo recomiendo muchísimo es que le den actualizar constantemente si que la plataforma sola se está actualizando sin que ustedes le estén dando actualizar esto sirve mucho porque les va a ahorrar trabajo si y va a hacer que sus páginas sean mucho más rápidas si por ejemplo acá de hecho a mí me tiene que salir actualizaciones disponibles y esas son porque yo ya digamos que en cierto momento le he dicho es como más bien avísame pero aproximadamente una vez a la semana esto se está actualizando de forma predeterminada si este este plugin es buenísimo también nos ayuda a limpiar el caché vale que es ese caché es como esas imágenes que nosotros en algún momento colocamos en nuestra página web y ya no tenemos publicadas pero están allá almacenadas entonces eso hace que la página consuma memoria se vuelva un poco más lenta o texto que ya no tenemos publicado etcétera 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 listo esto es buenísimo porque eso si se fijan aquí en la esquina hay un candadito las páginas que no tienen ese candado de seguridad usualmente a ver si nos sale aquí un ejemplo esto sale vale y la única forma para ver esa página es decirle aquí configuración avanzada y usualmente aquellos que usan muchísimo su antivirus les va a salir una alerta perdón les va a salir una alerta que les dice no ingresar acá o les recomiendo que no entremos a este sitio web si y pueda que la página no tenga ningún virus que es una página que esté bien si que no tenga ningún inconveniente pero si les sale esto esto también es otra tasa de rebote la gente se abre porque dice no tengo ni idea que sucedió no sé si en efecto es una página digamos que segura por así decirlo porque por algo Google me está advirtiendo que hay un error si y es porque muchas veces nosotros no instalamos un certificado que muchas veces y tal vez en algún momento habrán visto en YouTube esos comerciales esas pautas que salen o avisos y demás o hasta porque ustedes mismos los hayan buscado muchos de los certificados los cobran si hay que pagar unas cosas pero la verdad este certificado que aquí tenemos instalado es gratuito y fue generado a través del mismo proveedor que nosotros tenemos de hosting y dominio vale pero que si ustedes quieren pagar si el certificado completo lo pueden hacer la diferencia la verdad no es mucha es más bien como poder analizar estadísticas pero esas estadísticas el mismo administrador a ustedes se los va a dar vale entonces no al fin y al cabo no lo necesita si entonces bueno vámonos aquí nuevamente y vamos a analytics aquí que información este fíjense que aquí viene vinculado este FATS google analytics este es también para aquellos que hasta ahorita están arrancando con google analytics y tal vez no tienen como crear su cuenta de google analytics esto a ustedes les va a ayudar también a identificar cierta información si que es lo que va a esto arrastrarles estadísticas si quienes son los que lo están viendo si son mujeres hombres están en ciertas edades y demás o si Jolly como estás claro esta grabación no 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 te preocupes tan pronto ahorita finalicemos la la charla esto queda subido automáticamente en el canal de youtube de la escuela de formación empresarial listo o sea no hay ningún inconveniente si tal vez dices como uy fue muy rápido lo que dijo alguna cosa no te preocupes esto va a quedar grabado si igual pues estoy tratando como como de explicarles lo más desmenuzado posible para que sirve cada cosa entonces por ejemplo para aquellos que no saben que fue lo que dice entramos al administrador de nuestra página web leamos en visitar sitio o en la casita y nos dirige acá en la parte izquierda van a encontrar algo que dice plugins que son esos complementos o esas herramientas para hacer mucho más ágil nuestra página y escriben esta palabra analíticos igual forma les voy a compartir unos datos por si en algún momento necesitan como que les ayude con algo que no entendieron algo de esta de esta charla nos escriben y con el mayor de los gustos yo les voy a estar respondiendo lo que puedan llegar a necesitar listo alguna duda alguna cosa que haya que haga falta entonces perfecto este es el que yo les comento si la verdad es sencillo si no no tienen digamos que mayor complejo no no tienen que saber de datos simplemente lo instalan y cuando lo vayan a instalar al igual que por ejemplo este que yo tengo acá que fíjense que dice analíticas y ya les digo este para qué es les va a botar esos datos que les arrojaría google analytics y aquellos que no tengan ni idea qué es lo que les estoy hablando en la clase pasada sí hace ocho días pudimos conversar y les mostré como ciertas estadísticas les va a salir algo muy parecido a esto sí estas imágenes que pueden estar viendo acá entonces les dice como quiénes son las personas de dónde son qué edades tienen sí hay muchos datos que seguramente van a ser confusos yo digo si están empezando y si no son expertos en el tema digital concéntrense por ejemplo en estos sí desde qué países o qué regiones del país donde están los están viendo y cuáles son las edades y si en su mayoría son hombres y mujeres sí entonces bueno volvamos acá este rank math seven que nosotros nos dicen es cómo está funcionando el SEO de nuestra página y fíjense que hay muchas cosas que nosotros podemos activar y no no es necesario pagar todos sí que si hay unas que pagar ya depende específicamente si ustedes las necesitan si por ejemplo son un un e-commerce o un commerce como lo coloca acá pero es realmente un e-commerce es decir si ustedes venden distribuyen a través de sus páginas directamente por ejemplo zapatos relojes todo eso entonces ahí sí sería bueno como invertirlo un poquito como para que pueda rastrear realmente detalles mucho más asertivos entonces también va a tener su plataforma de analíticas y demás sí al igual que cualquier otro plugin que ustedes puedan llegar a tener listo nosotros no lo tenemos por ejemplo para el SEO no lo tenemos activo lo hacemos directamente pues con Google Analytics para que los datos sean un poco más rápidos porque muchas veces los plugins los datos se demoran en digamos que en brindar toda la información unas 24 48 horas entonces si ustedes no necesitan esos datos de ya para ya pueden usar los plugins sin problema pero si ustedes necesitan esa información el mismo día sí les recomiendo que usen más bien las herramientas de Google Analytics sí listo a ver les comparto también otro a ver si nos aparece aquí tal vez en últimos usados ah bueno esto tiene algo buenísimo para aquellos creadores desarrolladores aquí también pueden subir sus miremos aquí fíjense para aquellos los que les mencionaba justamente lo de e-commerce hay un plugin que tiene que ver con Mercado Libre estos son para los dropshipping o para esas tiendas que distribuyen productos ¿vale? de diferentes categorías el caso es que yo los invito a que ustedes mismos hagan la investigación porque aquí yo solo les estoy colocando algunos este también es muy bueno es como la competencia Rank Math Zero hay unos muy buenos que yo les estoy recomendando porque los conozco los he usado los usamos sí pero no tengo el conocimiento exactamente cómo es el negocio en página web de cuál es la arquitectura del negocio de cada uno de ustedes o de cómo les gustaría colocar entonces se les recomiendo muchísimo que hagan el ejercicio que puedan entrar acá sí y puedan comparar realmente cuáles son los más asertivos para ustedes para su negocio para el contenido que están subiendo y para la audiencia a la cual le están distribuyendo el producto listo que por ejemplo todas estas creaciones y demás esto ya lo vimos en el taller de agosto creo que fue de la creación de páginas de textos usamos diferentes herramientas de inteligencia artificial entonces sí les recomiendo muchísimo que puedan irse al canal de la EFE y ver los videos que subimos en agosto vale para que ahí puedan entender un poquito más de cómo es que llegamos acá porque claro en este taller pues el objetivo no es ahondar en temas al detalle de otros talleres porque pues no estaríamos aprendiendo algo nuevo sino que más bien simplemente sea como una recordación de cositas que ya vimos antes y hoy simplemente hagamos eso un empalme con la información que estamos aprendiendo el día de hoy este elemento que es y ya que me aparece Capidins que me aparece en popular ni siquiera yo lo busqué Elementor es un editor o un organizador dentro de mi administrador WordPress nosotros usamos Coliby como aparece ahí que es la plataforma fíjense que le voy a editar con Coliby la ventaja de Elementor por ejemplo para aquellos que no saben inglés es bueno porque está tanto en inglés como en español Coliby si es 100% en inglés entonces si no manejan el idioma si se pueden llegar a confundir un poquito pero la verdad todos son iguales si para mí eso es todo igual entonces con Elementor ustedes tan pronto tengan su página lo que van a dar es instalar simplemente yo le doy detalles para que puedan darse una idea fíjense así las voy a hacer con esto que está aquí arribito que es muy parecido a como lo ven acá perdón acá es muy parecido y esto trae muchas plantillas honestamente de hecho es más fácil de manejar Elementor que Colibri Colibri ya cuando se necesitan detalles mucho de desarrollo de los códigos por eso lo usamos porque necesitamos tener cierta garantía aunque si se dan cuenta la página de Lead & Bright es una página más bien informativa no una página de comercio directo y aquí lo dice y aquí lo dice directamente contáctanos contáctanos información etcétera etcétera nosotros no estamos vendiendo un producto al menudeo son productos casi que hechos a medida por así decirlo listo mientras que Elementor si sirve muchísimo para aquellos que están haciendo algo más bien al menudeo fíjense por ejemplo o hace blogs entre otras cosas también lo recomiendo muchísimo y pues aprovecho para ponerlos en contexto ya que me salió aquí en en populares listo bueno a ver aquí yo puedo ver acá antes de que terminemos los que conozco creo que esos son igual no significa que solo sean estos ¿no? o sea logins no tengo ni idea exactamente cuántos hay porque todos los días están subiendo y creando un nuevo o eliminando plugins que ya no servían pero estamos hablando seguramente de millones si tan siquiera fíjense esto si este que es un anti-spam es parecido al que nosotros tenemos si más de 5 millones de instalaciones activas entonces así como este seguramente hay muchos más si también por ejemplo aquí por palabras claves les puede salir como una descripción de eso de qué trata y pues bueno aquí concluiríamos con la sesión del día de hoy les voy a volver a compartir esta última diapositiva en caso también que deseen tomarle como una captura y demás bueno hoy tuvo un inconveniente con la cámara pero lo pudimos solucionar al final entonces queridos queridas eso digamos que concluimos por el día de hoy con ese a priori con ese listado ese checklist que ojalá ustedes por favor lo puedan empezar a desglosar a desmenuzar allá en sus negocios en sus casas que lo pongan en práctica que no solo sea como el venir acá el escuchar sino que también se vayan a la práctica les coloqué ejemplos tanto que lo pueden empezar a desarrollar en sus páginas web para aquellos que ya tienen las páginas web como para las personas que están arrancando y dicen no tengo presupuesto para la página web o no sé cómo desarrollar una página web o no conozco nadie que haga una página web entonces fijémonos que también el ejemplo de las 5 personas que nos dan likes ahí podemos hacer un desglose a priori de quién es ese cliente ideal o ese público objetivo al cual nosotros pues le estamos apuntando listo ahí ya les acaban de compartir un formulario es una encuesta pues para que lo puedan resolver de igual forma ahí también las deje en el chat como ciertos datos en caso que necesiten algo de nosotros que no hayan entendido en este o en los talleres anteriores esto sería pues todo por el día de hoy si hoy fue un poco más breve por lo mismo es ir como avanzando en clase a clase con ese checklist de cosas o de pautas que necesitan tener muy sencillas para implementar o fortalecer en sus negocios no siendo más nos vemos el siguiente jueves con más detalles digitales de cómo empezar a hacer investigación segmentación y atracción de público a través de herramientas digitales listo mis amigos nos vemos el siguiente jueves un gusto tenerlos acá y cualquier duda que tengan a la información que está ahí nos escriben y les vamos a estar ayudando vale que tengan un buen un buen jueves y un feliz resto de jornada chao chao chau 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 chau